Música Titulares en Teleantioquia Noticias Expira el título 42 en Estados Unidos y los migrantes aceleran el paso por Urabá para pasar la selva del Darién. En Capurganá habilitan nueva ruta que le facilita a los migrantes llegar en tres días a Panamá. Líderes aseguran que ante la ola de robos en el tapón del Darién, el Clan del Golfo estaría cuidando las rutas migratorias por la selva colombiana. Segundo día de audiencia única de Salvatore Mancuso ante la JEP. El ex paramilitar reveló que al menos unos 200 cuerpos de víctimas de las AUC estarían enterrados en Venezuela en la frontera con Colombia. Se hizo la presentación del Laboratorio de Vida, estrategia que busca intervención integral del Bajo Cauca tras la crisis desatada por el paro minero. En Bellavista se entregó el nuevo patio con capacidad para 410 internos, pero autoridades advierten que las estaciones de policía todavía seguirán hacinadas. Un juez dictó medida de aseguramiento domiciliario contra cinco personas de seguridad señaladas de secuestro y tortura por los hechos ocurridos en la finca de Maybahía y Gracie Rendón, en Río Negro. Estudio revela que el 42% de los fallecidos en accidentes viales no tenían licencia de conducción. Antioquia, uno de los departamentos más afectados. EPM rindió cuentas del balance de gestión 2022. La empresa tuvo crecimiento de un 20% en sus ganancias, sin embargo, dice estar afectada por la no-venta de UNE. Además, la empresa de servicios públicos respondió a la preocupación de la Procuraduría por el proceso de licitación para las últimas cuatro turbinas de Hidroituango. Dice que el ente de control filtró datos que eran secretos. Después de mucho tiempo, Envigado le pone el ojo al descenso antes de recibir mañana a Águilas Doradas por la fecha 19 de la Liga. Colombia domina a su antojo el Panamericano Junior de Ciclismo de Pista que se cumple en Paraguay. Cuatro oros de cuatro posibles suma a la delegación nacional. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Regresa a Medellín la Sinfonía de los Bichos Raros de Puerto Candelaria. Esta metáfora que invita a escuchar y respetar a quienes son diferentes se presentará en el Teatro Metropolitano el 13 de mayo. En el Parque Lleras sería instalada en el segundo semestre de 2023 una escultura en homenaje al artista antioqueño J Balvin. ¡Suscríbete al canal!